para la receta del día de hoy vamos a estar necesitando este arroz integral ya está cocinado hay dos tazas luego las lentejas también ya están cocinadas como pueden ver dos tazas luego vamos a estar utilizando cebolla picada una pequeñita blanca y una cucharadita de ajos molidos puede usar el ajo que sea de su preferencia el que usted tenga a la mano y voy a usar esta pasta de ajos luego para sazonar voy a estar utilizando un poquito de comino sal pimienta y luego voy a estar utilizando el aceite extra virgen de oliva y unas hojitas de laurel voy a empezar a poner mi cocina a fuego medio y luego voy a poner el aceite de oliva alrededor de esta forma el siguiente paso es poner las cebollas de esta forma luego vamos a poner el ajo luego voy a estar agregando las hojitas de al de laurel de laurel perdón y voy a pasar a sazonar con sal y pimienta no le echo mucha sal porque el arroz ya tiene sal así que prefiero después modificar la sazón y luego el comino finalmente voy a agregar el arroz y luego las lentejas y lo voy a combinar todo muy bien si ven que se les seca un poco le pueden agregar agüita ok esto ya está listo y les quería decir que si ustedes no les gusta tanto las lentejas o les gusta más el arroz le pueden poner un poquito más de arroz o un poquito menos dependiendo del gusto de cada uno nada más lo combiné por unos dos o tres minutos y la verdad que está súper delicioso lo voy a hacer bueno aquí está mi arroz se ve súper delicioso lo serví con un pollo y también con una ensalada pero déjenme que les muestre el protagonista del día de hoy este arroz miren qué bueno que se ve la verdad que está bastante bastante delicioso y súper fácil de preparar si es que está buscando una alternativa diferente pues es una idea fenomenal si les gustó esta deliciosa receta del día de hoy les puede agradecer muchísimo que le den like al vídeo que comenten que compartan muchísimas gracias una vez más por su apoyo y conmigo será hasta la próxima bye